buenas tardes mis amigos y amigas ante todos espero que estén pasando un increíble día realmente mc sobrepasó los 20 dólares a llegar a cerrar entre 26 dólares que esto es increíble sabiendo que en enero lo máximo que llegó fue a 20 dólares ahora esto realmente son muy buenas noticias porque estamos viendo el comienzo de un short squeeze en mc y cuando digo comienzo realmente si es un comienzo porque realmente esta acción puede llegar hasta la luna ya están hablando de posiblemente más de 100 mil dólares pero esto es y todos los que estamos inversionando en esta acción mantenemos nuestras posiciones porque va a depender mucho en que se mantengan las posiciones para que el precio no baje y siga subiendo y así todos los shorts se los van a tener que comprar al precio que esté esta acción y esto va a hacer que esta acción pueda llegar hasta la luna tomamos estar hablando sobre el tema o estar hablando sobre mi posición como ustedes saben yo tengo una posición en ella en sí y no pienso venderla en realidad voy a estar hablando sobre la teoría de lo que yo pienso sobre eso y por qué no pienso yo vender y me quiero mantener realmente y vamos a ver hasta dónde nos lleva este cohete realmente si nos lleva hasta la luna recuérdense de suscribirse al canal en la campanita para que notifiquen cada vez que sea un vídeo de vídeos y raíces taxis acciones noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal suscríbete al canal dale me gusta el vídeo porque ayudas para que youtube venga y comparte este vídeo a más personas habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno mis eventos comencemos realmente viendo mis acciones vamos a ver aquí y en sí mi posición realmente estamos hablando de 58 acciones en cual ahorita en porcentajes estoy ganando un 616 por ciento esto significa que a mi inversión original de 211 dólares estamos ganando 1.304 ahora esto es muy fundamental que comencemos en este punto porque realmente me gusta mostrarles mi teoría sobre mantenernos a un largo plazo en realidad que los que ya me siguen por tiempo han escuchado que siempre les digo mis amigos y amigas que hay que mantener acciones a largo plazo porque no sabemos qué es lo que pueda pasar con esta acción en un futuro más si la compramos a buenos precios y eso yo les había comentado a todos mis suscriptores que en realidad yo compro las acciones y las mantengo porque realmente no sabemos qué puede pasar en un futuro más cuando los compramos a un precio bastante barato por eso yo les había comentado que lo que era ella en sí game stock blackberry eran acciones que si las encontramos a un precio barato eran buenos de tenerlas compradas y tenerlas en nuestra bodega para ver si algo podía pasar porque realmente sabemos que posiblemente puedan pasar por un short squeeze y precisamente lo estamos viendo ahorita en él y en sí y por eso realmente aquí vienen y sobresale en mis acciones que las tengo aquí guardaditas y comenzaron a subir realmente y sabemos que hay especulaciones que pueda llegar hasta 100 mil dólares por acción mil dólares por acción están hablando de diferentes realmente precios que pueda llegar esta acción realmente el día de hoy sobrepasó un 35% y esto es bastante bueno pero esto solamente es el principio mis amigos y amigas aunque no lo crean porque en realidad que estamos realmente viviendo el principio de este short squeeze y esto puede llegar realmente bastante alto pero todo depende de todos los que tenemos acciones y esto realmente es muy cierto porque si nosotros mantenemos acciones y las mantenemos firmes en realidad que vamos a hacer que esta acción siga subiendo y esto realmente es lo que se quiere porque sabemos que nosotros hacemos que los que hacen lo que es el short sale hacemos que ellos compren a un precio más alto por esta acción porque las tienen que comprar y las tienen que comprar al precio que nosotros las tengamos y esto hace ser realmente que en realidad puede llegar a precios realmente que no nos imaginaríamos ver a él y en sí y esto aquí dice todo este artículo sobre esto pero también sabemos que los h fans que estas grandes corporaciones van a hacer lo imposible para realmente esto no llegue a pasar porque sabemos que ellos no quieren realmente venir y perder no están acostumbrados a perder y pues van a hacer lo imposible realmente para que esto no suceda y lo hemos visto realmente en otros días así que ha pasado que los brokers no dejan de vender las acciones que mucho pasa verdad pero esto en realidad hace que y ayuda a los h fans a que no se logre subir el precio a estas acciones realmente sabemos que de una a otra parte siempre va a haber resistencia y va a haber esta pelea para que esto no llegue a pasar por eso realmente mis amigos realmente tenemos que tener mucho cuidado en realidad que tenemos que tener mucho cuidado tenemos que saber realmente a qué precios vamos a entrar en esta acción y si ya tenemos posiciones realmente si vale la pena mantenernos al final o no realmente si hay una cantidad de dinero realmente y esto realmente tenemos que ver si hay una cantidad de dinero que estamos creando en este momento que nos pueda cambiar la vida ok y en realidad esta cantidad de dinero podemos decir que podemos invertir para algo que nos pueda ayudar una propiedad o algo que sea grande y en este momento lo podemos sacar de esto pues yo diría porque no vender ok pero en realidad si se mantiene uno una posición fuerte y en realidad uno tiene que pongo a decir unas esperanzas que esto suceda y se unen todos a no vender realmente podemos decir que se puede llegar a muy lejos yo no personal como siempre yo tengo 200 dólares ahora porque vender por mil dólares cuando podemos realmente llevar el bote y podemos hacer que esto pueda crecer a mucho más realmente no tuviera sentido vender en este momento porque realmente tengo en riesgo 200 dólares que es mi monto original estoy ganando si 1200 pero realmente le puedo ganar mucho más dinero a esos 200 dólares si me mantengo y eso es lo que pienso hacer que esos 200 dólares me creen mucho dinero pero si yo sé realmente lo que puede pasar en realidad que yo sé los riesgos y así como inversores tenemos que saber los riesgos y yo quiero tomar el riesgo de esperarme y llegar hasta donde llega y tener realmente mi granito de arena ahí y si llega a bastante pues después de impender lo que entonces yo ya sé mi riesgo y cuánto me quiero arriesgar y todos tenemos que saber nuestros dios como siempre mis amigos y amigas recuérdense de nunca comparo vender una acción porque alguien les diga que compren siempre siempre estoy en la acción monitore en las a mí me gusta decir lo que estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer pero eso no significa que lo hagan ahora tenemos que tener mucho cuidado porque esto lo vimos incluso en 2 coin y realmente a mí me gusta decir las cosas que suceden todos con tenían la expectativa que llegara a un dólar ok y qué es lo que pasó después de estar en el nightlife vino y se desplomó esta moneda y ahorita está en 30 centavos no es realmente para todos los inversionistas que entraron a comprar cuando estaba a 60 centavos realmente fue un balde de agua fría porque perdieron 30 por 50 por ciento de lo que le pusieron realmente tenemos que estar realmente siempre al pendiente de esto ahora esto no significa que en realidad 2 como no llega a llegar a un dólar igual esto no significa que si no vaya a pasar otro short squeeze esto realmente lo estamos dando cuenta ya pasó en dinero y puede volver a pasar entonces realmente son conceptos que tenemos que saber y estudiar de la acción ahora yo no personal estoy realmente con manos de diamantes no pienso vender me siento firme y en realidad siento que vamos a ayudar la causa a mantener estas posiciones y no vender entonces yo no personal no lo estoy haciendo y vamos a ver realmente hasta dónde llega esto realmente y esperemos que llegue hasta a las nubes yo realmente en lo personal si yo veo que ya le saqué por lo menos unos podemos decir en mil dólares por acción ya hablaría yo hiciera un vídeo que lo que pienso y si pienso vender yo lo diría pero en realidad en este momento siento que estamos bastante lejos para que llegue a ese punto pero si sabemos que puede llegarse si todos nos unimos y nos mantenemos con esas manos de diamantes firmes recuerden a mis amigos y amigas que en los comentarios tengo dos links uno de ellos es cinco estrategias de cómo logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y también estarán en nuestra lista en cual estaremos enviando actualizaciones de vídeos de lo que estamos sacando también en nuestro disco nuestro disco me mantengo activo mantenemos hablando nos apoyamos nos mantenemos juntos entonces únete a nuestro disco recuérdense mis amigos y mías que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima